El diputado presidente de la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas, Rafael Flores Mendoza, afirmó que el Congreso del Estado no tiene dinero para gestión. Acentuó que no habrá recursos para este rubro durante este año. Se tendrá que esperar el presupuesto de egresos 2014. No se mencionó ninguna cantidad, pero se explicó que existe un presupuesto suficiente para pagar gastos de administración para el resto del año. Entre ellos está el gasto de papelería, luz, teléfono, entre varios más. A su vez, comentó que hasta el año entrante, la comisión en la cual él está encargado tendrá el conocimiento de cómo se recibieron las cuentas, ya que se indicó que no hubo tiempo para revisarlas con prioridad. Araceli Guerrero, legisladora del Partido Revolucionario Institucional, lamentó que no hayan recursos, ya que se tienen que gestionar varias fechas, como Navidad, ya que este periodo del año es cuando más apoyo se piden al gobierno las personas de escasos recursos. Sin embargo, dijo que sí hay el presupuesto suficiente para el sueldo de los diputados, en el cual son 28 mil pesos quincenales y para trabajadores del Congreso. México Explorer.